hola bienvenidos a esta clase número 9 en esta clase vamos a hablar acerca de las frases imperativas y por qué les traigo este tópico porque esa es la manera que ustedes van a recibir instrucciones cuando estén aprendiendo algo en el idioma inglés y utilizando mi método Miller ustedes van a aprenderse esto de una manera rápida y tengan presente que la finalidad de aprender el inglés no es simplemente llegar a un punto donde ya hablemos inglés sino de poder utilizar el inglés como una herramienta para mejorar nuestras vidas más adelante en este mismo curso les voy a dar a ustedes recomendaciones ya sea para encontrar un nuevo trabajo para avanzar en el trabajo que ya tienen o quizás para hacerse parte de la nueva tendencia mundial que es trabajar remotamente más adelante en este curso también voy a enseñarles a ustedes cómo aprovechar su conocimiento del inglés para trabajar desde sus países de orígenes en compañías de eeuu europa de cualquier otro lado del mundo sin tener que hacer sacrificios de abandonar su patria o abandonar su familia así que empecemos con la lección hola amigos cómo están todos en esta lección les traigo un tópico sumamente importante las frases imperativas que son frases imperativas fíjense aquí en esta figura es como de un emperador una persona que manda quiere decir son frases para ordenar para mandar o también para recibir o para dar órdenes y por esa razón es que son tan importantes no solamente en inglés sino en cualquier otro lenguaje son ese tipo de frases que ustedes van a oír van a escuchar cuando les estén dando órdenes o cuando le estén dando instrucciones cuando vayan a aprender diferentes cosas en inglés aquí como pueden ver en la pantalla le hice una tabla con algunos verbos que es escogido para hacerles algunos ejemplos por ejemplo aquí tengo un ring tengo frente tengo que fallo seguir y proveer let's who sell state con sus respectivos significados en español aquí al lado y también en esta tabla tengo el método miller tengo las tres columnas porque pongo las tres columnas porque cuando se trata de hacer frases en imperativo quiero que ustedes lo primero que voy a hacer es de dónde voy a obtener de cuál columna voy a obtener estos verbos para poder hacer esa frase imperativa entonces aquí está vamos a utilizar simplemente la primera columna y los verbos lo van a dejar exactamente así como están no les van a añadir ni les van a poner nada lo van a dejar exactamente así y así ustedes van a poder construir frases imperativas o sea a dar órdenes instrucciones recoge esto e imprime ese papel por ejemplo sell that car provide information follow the line así se van a quedar todas para recibir por eso es que les traigo esta clase que es muy importante ahora bien hay diferentes tipos de frases imperativas como van a ver a continuación hay frases imperativas que son para dar órdenes esto se hace ya con un nivel de autoridad también tenemos frases para para dar instrucciones que son importantes para cuando ustedes vayan a aprender algún tópico en inglés van a seguir instrucciones lo más probable y este es el formato que van a utilizar cuando les hablen o cuando ustedes lean documentos dándoles esas instrucciones también puede ser para pedir para peticiones request cuando les pidan algo cuando ustedes quieran pedir al también vamos a utilizar esas frases imperativas para hacer eso o para hacer también preguntas que tengan que ver con alguna petición así ustedes también van a dejar todos esos verbos en esa forma en ese infinitivo en esa primera columna del método miller para hacer todas estas variantes de los imperativas que les parece si hacemos algunas prácticas empezando entonces como dar órdenes por ejemplo bring the paper bring the paper trae el papel o la segunda frase print a copy print a copy print a copy imprime una copia imprime una copia imprime una copia el tercer ejemplo que me a glass of water get me a glass of water get me a glass of water que se queda exactamente igual igual se quedó print igual se quedó bring get me a glass of water consigue me un vaso de agua aquí también follow follow this line follow this line sigue esa línea ok puede ser este estén hablándole a una persona a un grupo de personas no importa eso se va a quedar igual idéntico para todos estos ejemplos ok aquí provide provide your id provide your id provea su identificación ok de igual manera puede ser una persona puede ser ella puede ser él siempre se va a utilizar la misma forma que en la próxima columna vamos a hacer instrucciones que son exactamente más sonar igual que lo que en las órdenes por las instrucciones la van a decir con un poquito menos de acentuación ok bring the paper bring the paper es como la instrucción usted le están dando a alguien igual print a copy print a copy get me a glass of water get me a glass of water follow this line follow this line provide your id provide your id ok ahora en un request request son peticiones eso se hace en forma ya sea de pregunta o incluyendo la palabra por favor please al principio ok podemos entonces decir esa frase con bring please please bring that paper please bring the paper please bring the paper ok por favor trae el papel please print me a copy please print me a copy ok la próxima sería please get me a glass of water please get me a glass of water please follow this line please follow this line please provide your id please provide your id ven como todos estos verbos se quedan exactamente como en esta columna aquí no se tienen cuando piensen en órdenes no tienen ni siquiera que pensar en estas otras dos columnas eso es la belleza del método que simplifica le simplifica sus vidas así como en la clase anterior pudieron construir frases bastante sofisticadas aquí también entonces podemos simplificar esa acción simplemente sabiendo a qué columna dirigirnos y cuáles otras ni siquiera utilizar que antes de seguir con la siguiente columna no se olviden de suscribirse a nuestro canal y decirle a sus amigos familiares de que ya el método miller es se encuentra disponible en youtube para que lo puedan seguir son 20 solamente 20 clases las clases más importantes en inglés y usted al final de esas 20 clases va a lograr la maestría del inglés que usted nunca pensó lograr aparte de esto tenemos en nuestro website regular que es método miller punto teachable punto com todos los materiales de estas clases para que si usted quiere imprimirlo o si no guardarlo en su teléfono en su tableta o en su computador para así repasarlos provee ver las clases un poco más grandes para imprimirla quizás y hacer sus propias anotaciones según vayan pasando las clases ok vamos entonces a esa tercera columna y aquí se trata de preguntas can you bring that paper can you bring that paper ok aquí cambia cambia el que cambia el sentido de ese imperativo aquí es una petición pero de igual forma el verbo se queda igual can you bring that paper can i print a copy could i print a copy could i print a copy pudiera yo imprimir una copia would you get me a glass of water would you get me a glass of water me podrías buscar vaso de agua may you follow the line 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 podría seguir la línea can you provide your ID can you provide your ID podría usted proveer su identificación esta es una manera bastante amable de referirnos a personas y estas formas ustedes podrían utilizarlas si al final de estas 20 clases se obtienen un empleo ya sea en una en un restaurante en un hotel cosa tal que ese es el lenguaje que ustedes van a aplicar de esa manera ustedes se van a dirigir a los clientes oa los huéspedes hola amigos espero que estén realmente aprovechando esta lección ahora aquí les hay un pequeño juez interactivo para ver si no están distraídos quiero que abajo en la descripción me den la respuesta para estas tres preguntas número uno como dirías juega mejor juega mejor número 2 escribe tu nombre aquí escribe tu nombre aquí número 3 baila con ella baila con ella ok espero ver sus comentarios desde hoy mismo así que esto termina esta clase número 9 ya nos estamos acercando a la mitad de estas 20 lecciones y recuerden que adicional a estos ejemplos que les puse aquí en esta página en nuestro website método miller en teachable.com tenemos muchos más ejemplos con diferentes tipos de voces a veces voces masculinas o femeninas y hacemos un vocabulario diferente para cada lección en total tenemos 20 y alterno esos vocabularios con diferentes temáticas como temáticas de negocios de viajes de computación internet de ciencias y otros temas útiles para su diario vivir cosa tal que culminadas las 20 lecciones ya usted tenga el desenvolvimiento suficiente para poder obtener un trabajo o escalar el trabajo que tiene actualmente así que gracias por su atención no olvide suscribirse a este canal y en nuestra próxima clase la clase número 10 vamos a hablar de las frases comparativas y superlativas las cuales son importantes las cuales utilizamos todos los días y les voy a explicar a ustedes con lujo de detalles y bastantes ejemplos cómo utilizarlas así como también darles consejos para poder utilizarlos de la manera más efectiva posible nos vemos entonces en la lección número 10 hasta pronto